Con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo Mundo Noticias acá en su canal Mundo TV. Así que pasemos de inmediato a revisar los principales titulares de esta jornada. Los cristianos vieron sin inconvenientes el nuevo frente de mal tiempo. Un hombre de la tercera edad perdió su media agua producto del temporal. Vecinos de la población 10 de julio de Arauco sufren nuevamente por inundación de sus calles. El carrino infantil de Leo fue víctima de un robo. Comenzamos nuestro informativo contándoles que el frente de mal tiempo que afecta a nuestra región ha causado bastantes daños, sobre todo en las techumbres de las viviendas. Pero pese a esto, el balneario de Dichato no presentó mayores inconvenientes. Revisamos los detalles en la siguiente nota. Ya comienza a desaparecer el frente de mal tiempo que afectó a la zona centro-sur de nuestro país y con ello se comienza a hacer un balance con las consecuencias que el viento y la lluvia dejó en nuestra región. Al contrario de lo que muchos pensaban, el balneario de Dichato no tuvo complicaciones con el último temporal, pese a las grandes ráfagas de viento que por momentos amenazaban con llevarse los techos de las casas. Solamente hemos tenido, siento, este fuerte viento que ha azotado la costa del litoral Tomecino y acá de Chatino, por supuesto, pero gracias a Dios sin ninguna gran novedad. Desafortunadamente aún hay familias que no han recibido su vivienda definitiva, por lo cual han tenido que afrontar estos primeros temporales en los campamentos, pero pese a ellos no tuvieron inconvenientes. Un poco miedo nomás porque la zona genera el viento, la lata, pero lo demás está todo bien. En la región se contabilizan 2.680 personas afectadas y 548 viviendas con daño menor, asociadas a filtraciones de agua y voladuras de techumbre, correspondiente a las comunas de Los Álamos, Lota, San Pedro de la Paz y Talcahuano, por lo cual se mantiene la alerta amarilla entre Coquimbo y el Bío Hío. Continuamos con noticias que nos llegan desde Coronel porque un hombre de la tercera edad del sector Cerro Obligado perdió su media agua producto de los fuertes vientos, los cuales han alcanzado velocidades de más de 70 kilómetros por hora. Más de 30 milímetros de agua fueron los que se dejaron caer en nuestra región desde la madrugada del domingo acompañada de fuertes vientos, lo que dejó 891 viviendas con diversos daños desde la región de Valparaíso hasta el Bío Bío. Coronel también sufrió las consecuencias del mal tiempo, registrando problemas en el gimnasio municipal, el cual se inundó producto de las fuertes lluvias. Además, cerca de 15 planchas se volaron con el viento. Otro de los problemas se registró en el sector de Cerro Obligado, donde un hombre de la tercera edad sufrió la caída de su media agua producto del viento. El viento me la agotieron a las 10 de la mañana. Y cuando me llegaron ayer a tomar desayuno, porque las vecinas me convierten desayuno cuando no lo tengo yo. Cuando me iba acá, ya mi casa ya seguía abajo. En la región del Bío Bío hubo rachas que superaron los 70 kilómetros por hora, lo que provocó que más de 23.000 usuarios estuvieron sin suministro eléctrico por algunas horas, por lo cual se mantiene la alerta amarilla en la región del Bío Bío. Nos trasladamos hasta Arauco porque los vecinos del sector 10 de julio de la comuna nuevamente vieron como sus calles se inundaron, producto del frente de mal tiempo que nos afecta desde la madrugada del domingo, transformando las laderas del cerro donde se ubican en verdaderas vertientes de barro y agua. Rodrigo Silva con los detalles. En Arauco el progreso de la comuna dejó serios estragos en dos sectores poblacionales. En la ciudad del mismo nombre, los habitantes de la población desde julio vieron como una vez más sus pasajes y algunas viviendas se inundaron con agua y barro que escurrieron desde la construcción de los condominios Santa Elena 1 y 2. Las paredes del cerro y la superficie del terreno donde se emplaza la nueva población eran verdaderas vertientes que confluyeron hacia la 10 de julio y desde allí hasta la intersección de Caupolicánico, Badonga. Tercer año consecutivo ya que estamos con el problema de que se nos meta el agua en el barro. Ahí en el menos mal que la otra nos reventó al otro lado ya, el cerro, sino ahí los otros vecinos ya también han perjudicado. Así que, bueno, para que la empresa se haga responsable de la situación acá. Así que, pero no. Demasiado complicado de estar limpiando, imagínense, andamos todos embarrados, todos metidos en el barro aquí. Y tenemos que hacerlo porque podemos limpiar. El agua se metió por aquí por mi jardín para allá. Así que ya hay que limpiar, pero esta parte de aquí se la voy a dejar a ellos que lo limpien, sí. No tenemos por qué estar nosotros yo a limpiar aquí mi frente nomás y la parte de acá que la limpian ellos, porque ellos son los responsables. Y no... Y más encima pasan los maestros, pasan haciendo burlas. Pasan haciendo burlas, dijo, ¿quién tiene la culpa de esto? Y yo les dije que solamente a ustedes, no, no, pues les dije yo. Era un barrial que solo con maquinaria pesada se pudo despejar. Un drama que los vecinos del sector esperan no volver a repetir, exigiendo a la empresa encargada de las faenas que de una vez por todas asuma su responsabilidad y dé solución a la evacuación de las aguas lluvias y frenen el desprendimiento de tierra desde el cerro. Desde la firma, al igual que la vez anterior, no hubo un pronunciamiento. Mientras que la localidad de Carampanga, la construcción del sistema de alcantarillado provocó inundación de los pasajes de la población Unión Carampanguina, los que eran reales ríos cada vez que circulaban vehículos por el lugar. Tanto fue así que la acumulación de agua ingresó al interior de unos de los vehículos que se encontraba estacionado del sector. Los vecinos ven con preocupación el futuro, puesto que lo acontecido durante esta jornada es solo el comienzo de un duro invierno. Y lo he hecho tan claro. Se le sacó foto, yo le tengo una foto con una cámara, todo lo que tenemos en la inundación. Y en este momento, gracias a Dios que dejó de llover y está bajando el agua por la sencilla razón de que están con el camión al jive, están sacando el agua. Y si no, todavía habríamos estado, peor todavía, inundados. Al igual que en Arauco, esperan que la empresa constructora tome las medidas preventivas para evitar un desastre mayor, llamados de alerta que realizan una vez más, ya que a juicio de la comunidad, tanto a la empresa contratista como a la inspección técnica de la obra, se les advirtió de un evento de esta magnitud. Hasta el momento hemos tenido varias casas inundadas, alrededor de 15, 20 casas. Y problemas en la población 10 de julio, nuevamente por la construcción que está en el cerro de la empresa Martavit, se nos desplazó un poco de tierra hacia las calles, inundando la entrada de vivienda. Y creo que hay una casa afectada en este momento. En términos de balance, estos fueron los dos focos poblacionales más críticos del primer día de temporal, que se complementó con la inundación de una veintena de hogares. Cambiamos de tema para contarles que el Jardín Infantil y Salacuna Juan Quiroga de Leu fue víctima de un robo, en el cual se llevaron gran parte del material que usan para enseñar a los menores de la comuna. La nota es de Mario Buenchumán. La mañana del lunes se quedó al descubierto un robo realizado en el Jardín Infantil Salacuna Juan Quiroga del sector norte de la comuna. Las educadoras, al llegar a las 8 y 15 de la mañana, notaron que antisociales habían ingresado al lugar llevándose gran cantidad de elementos. Al llegar a las 8 y un cuarto de la mañana, nos damos cuenta que el Jardín fue víctima de antisociales, en cual se robaron grandes cantidades de material de higiene, material de alimentación que para los niños para esta semana, como así en colchonetas, sábanas, material didáctico, también material que nosotros utilizamos cada día, como la gomaeda, la cocina, se llevaron las personas antisociales, como también ingresaron a la oficina, donde se encontraba una impresora, celulares, se llevaron alimentos de cocina e hicieron destrozos acá en el jardín. Forzaron puertas, entraron a la oficina. Entre todos los artículos sustraídos se encontraban artículos electrónicos, también material didáctico necesarios para los niños, pero además utensilios de cocina necesarios para la alimentación de los menores, situación que llevó a suspender las clases. Pero esta situación también llevó a que los padres de los niños y niñas del jardín comprometieran su apoyo para superar esta lamentable situación. Los padres muy preocupados, diciendo que nos cuentan con todo nuestro apoyo para hacer las gestiones posibles, para recuperar algún material para los niños didácticos, ya que los padres son muy responsables y siempre envían a los niños todos los días, independiente de que llueve o no, los padres los traen todos los días al jardín y igual para ellos les molestan porque resulta que ellos también trabajan y entonces esto es un lugar seguro donde pueden estar los padres, reciben la alimentación, también su sienta y luego a los cuatro y media se retiran. Pero hemos contado con la comprensión de todos los padres que han podido dar el establecimiento. Es la lamentable realidad con la que nos encontramos cada cierto tiempo en la comuna, en donde los jardines infantiles son blancos de la delincuencia y tienen que superar esta situación que afecta a todo el alumnado y que los lleva a pedir mayor protección para estos jardines. Bueno y de esta forma estamos dando por finalizada esta edición de nuestro informativo Mundo Noticias. Recuerde que nos puede contactar a través de nuestro Facebook canal Mundo TV. Muchísimas gracias por su preferencia. Hasta pronto. Mundo Pacífico y Duoc UC presentaron el informativo Mundo Noticias. Mundo Noticias.